Bueno amigos me hiciste llorar, muchas gracias Estas fueron las palabras de Itati Cantoral, hija de Roberto Cantoral Luego de escuchar a Manuel José cantando la canción que compuso su padre Y la que se hizo muy famosa en la voz de José José, la canción El Triste Y si, realmente si se ve que Itati llore o por lo menos le bajan las lágrimas según se ve en el video Supongo yo que realmente le impactó la voz de Manuel José La canción El Triste es de un nivel interpretativo y vocal bastante difícil Y ver que alguien la puede interpretar casi de la misma forma que José José Pienso yo que causa conmoción Pero bueno, otra cosa muy curiosa es que los hijos de Roberto Cantoral Se encuentran con el para muchos, no lo afirmo pero tampoco lo niego Sencillamente digo para muchos, el hijo de José José Dos generaciones encontradas Bueno, yo soy Edwin Diasto, nos vemos en una próxima ocasión Chao